El Cabildo acogió un emotivo homenaje a la folclorista gomera Lilias Caño, un reconocimiento a toda una vida dedicada a la investigación y a la divulgación del folclore gomero. Lilias Caño tiene una larga trayectoria en la defensa de los valores culturales, el folclore, y además todo lo que implica la cultura tradicional. Desde muchísimos años no solo lo ha impartido y por tanto se ha transmitido generación tras generación, sino que ha procurado hacerlo con la pureza de ese baile tan tradicional en el que se han incorporado siempre las chácaras y el tambor. Es verdad que más tarde incorporaron otros instrumentos, pero de luego Lilias, del mismo modo que otros, han hecho que estos valores hayan pervivido y que hoy los podamos disfrutar. Como ella misma dice, Lilias lleva el folclore en la sangre y todavía lo vive con auténtica pasión. Yo si hay gente de folclore estoy en el aire, eso es verdad. ¿Está usted contenta con el homenaje? Lo llevo tan dentro, tan dentro, que aunque despierta de noche a lo mejor me viene a la mente y es algo que llevo muy dentro de mí. Lilias Caño fundó el Grupo de Coros y Danzas de Hermigua y Agulo, que logró obtener en 1956 el segundo premio nacional de folclore. Gracias.